Maracanazo 2024 ganó Peñarol. Ganó Peñarol a Flamengo. Un partido muy pero muy complicado, demasiado complicado de antemano en la expectativa para el equipo uruguayo. Flamengo lleno de figuras, lleno de figuras internacionales. Alexandro, un refuerzo del último mercado de pases, Nico de la Cruz, Georgian de Arrascaeta, Eric Pulgar, el chileno, Agustín Rossi, que es un muy buen arquero. Sinceramente, Gonzalo Plata, el ecuatoriano. A ver, honestamente, este equipo de Flamengo, si uno mira el plantel, es un equipazo y favorito a ganar la Copa Libertadores. ¿Sí? Es un favorito. Si uno ve el plantel. Ahora, en cuanto a juego, es bastante dinámico. Te ahoga, te ahoga, te ahoga, juega muy rápido, juega a otra velocidad. El Barcelona lo ha demostrado, juega a otra velocidad. Pero que no te engañes, porque los partidos de fútbol se terminan resolviendo con los goles y los goles que no encontró el Flamengo. No tuvo la suerte Flamengo de encontrarse con el gol porque se encontró con la muralla de Washington a guerra. La noticia es que Peñarol ganó y al menos se afirmó para el partido que será la próxima semana en su propia casa, en el campeón del siglo, donde sabe defenderse muy bien. Pero termina, o mejor dicho, sigue siendo un equipo brasileño. Entonces, obviamente, hoy los jugadores celebrarán, festejarán, pero saben que Flamengo no es un equipo cualquiera. Si no, fíjese que en un momento del partido, la posesión de balón era de un 80% para el Flamengo. El partido comenzó como ya todos imaginábamos. Flamengo presionando, Flamengo atacando, Flamengo no dejando respirar a Peñarol. Y así fue durante todo el partido. No cambió en ningún minuto el partido. Siempre fue el Flamengo, Flamengo, Flamengo. Los dos centrales ahí en el círculo central, dominando, Gerson conduciendo, Eric Pulgar también, Nico de la Cruz merodeando, Díaz Rascaeta de momento se arrinconaba, Gonzalo Plata, Bruno Enrique, Bruno Enrique también molestando un montón. Pero bueno, estoy hablando mucho del Flamengo, ¿no? Sí, porque así fue el partido. Fue todo el Flamengo. Fue remates de lejos, de Eric Pulgar, de Rascaeta, intentaban pelotazos cruzados cuando estaban los laterales, Alexandro. Pero Peñarol mostró lo mejor de sí. Peñarol mostró una defensa muy aguerrida. Guzmán Rodríguez, Milán por derecha, Olivera. La verdad que los cuatro estuvieron bien. Y me estoy olvidando de Javier Méndez, me confundo con Vice. Méndez, Méndez que lo persiguió a un Enrique de una forma, no lo soltaba, no lo soltaba, se ganó una amarilla, pero está, no lo soltaba. La verdad que los cuatro defensores de Peñarol hicieron una muy buena labor. Hasta donde pudieron porque claro, a la carrera los brasileños volaban. Eran sinceramente cohetes. Cuando, bueno, los jugadores de Peñarol eran un fitito de 600. Y hay que decir la verdad. Pero así con ese fitito de 600, en una carrera, a lo lento pero a marcha seguro, terminó ganando el partido. El otro terminó estrellando el cohete a cualquier lado, ¿no? El mediocampo, con Darias, con Damián García, se supo arreglar, se tuvo muy partido dentro de todo, pero aguantó Peñarol. Aguantó. Luego Fernández conduciendo a la carrera, Báez. Báez, pieza fundamental para el gol. Cabrera encendidísimo en el primer tiempo. Muy buen partido de Cabrera y Silvera aguantando entre los centrales, entre los centrales del Flamengo. La verdad que Peñarol jugó un muy buen partido. El gol proveniente de una salida rápida y eficaz. ¿Por qué? Porque atacaba al Flamengo. Y en la primera ya vi el síntoma cuando, que iba a atacar de esa manera Peñarol, a la primera que tenía, si encontraba un hueco o no lo marcaba nadie, le iban a pegar de lejos. Cuando Leo Fernández justamente había hecho eso, una jugada antes del gol. Y en la jugada del gol, viene Báez por la izquierda y fue todo rápido. Así casi a los topetazos, pero termina entrando la pelota en el fondo de la red. Ni siquiera tocó la red. Pero no importa eso, porque cruza la línea de gol. Báez cruza la pelota, Silvera que la baja como puede, dándole una asistencia a Cabrera. Y Cabrera, como puede, termina metiendo la pelota, impactando primero en el palo, mirá vos, y después se termina metiendo toda. Sinceramente Peñarol, que aguantó como pudo, pero repito, termina ganando el partido. Gracias a Washington Aguirre. La televisión dio como figura al autor del gol, la hace la más fácil. La verdad que es una estupidez eso. Pero yo lo vi muy bien a Washington Aguirre. Primero disparó Eric Pulgar. Sin rebote. Pareció un arquero de PlayStation como la agarró Aguirre. Después un remate mortífero de de Arrascaeta. Al córner. Abajo. Bien. Ya en el segundo tiempo empezaron a aparecer otras tapadas de Aguirre. Fundamental. La última. Abajo. Al primer palo. No. Un final del primer tiempo. Un cabezazo de Bruno Enrique. Tapó todas las que tenía que sacar. Todas. Arquerazo de Peñarol Washington Aguirre. Tremendo lo que atajó. Y mucho no se puede describir del partido. Mucho más. Después las variantes. ¿Cómo puede ser? Flamengo empezó a hacer tres variantes. Tres variantes y seguía atacando. Y yo digo, bueno, Diego Aguirre va a tener que hacer un cambio en algún momento porque estamos hablando de que Peñarol está ahogadísimo. Y Flamengo ya hizo tres cambios. Metió a Wesley. Sacó a Alexandro. Metió a Ayrton Lucas. Y después ingresó a Alcaraz por Eric Pulgar. Entonces, bueno, ya te modificó dos piezas rápidas por las bandas. Te mete un eje central. Diego, digo, Aguirre movió un poquito las piezas. Y ahí se fueron algunas piezas. Se fueron, hicieron todos los cambios. Se fue Baez. Se fue Darias. De buen partido Darias. Aguantó hasta donde pudo. Repito, siempre es hasta donde se pudo. Pero se logró. Peñarol lo logró. ¿Sí? Leo Fernández que es genial. Es muy buen jugador. No se puede. No tiene un punto bajo. Era el que entendió todo el partido. Quizás, bueno, en el cansancio, en el agotamiento, en la fatiga, habían decisiones que no estaban bien tomadas. Pero la verdad que Leo Fernández es un gran jugador. Cabrera. Me enamoré del primer tiempo de Cabrera. Pero para mí el partido, la figura fue totalmente el arquero, el golero Washington Aguirre. Haciendo tiempo cuando correspondía. O sea, ni siquiera haciendo tiempo. Porque también, bueno, este es el juego también del fútbol, ¿no? Porque la localidad, los locales cuando van perdiendo, te dejan la pelota en la línea de los alcanzapelotas cuando tiene que haber un saque de mano. Bueno, vamos a ver en el campeón del siglo. Seguramente pase lo mismo. En el caso, por el momento no se sabe. Pero supuesto de que Flamengo devuelta la llave. Todos se van a apurar. Pero esto es lógico. Esto es sumamente lógico. Imagínense uno que Pedro, perdón, sí, Pedro Mirás, no llegó a completar los 90 minutos porque ya estaba fatigado. Se fue en camilla. Se fue en camilla. Ya había mucho. Parecía el tiempo extra de un partido del año 2004. Los jugadores de Peñalol que no aguantaban más. Pedro Mirás se fue, ingresó Camilo Vallada y de todas maneras eran proyectiles. Se duplicaron la cantidad de jugadores de Flamengo que corrían hacia adelante. Ingresó un jugador de 1 metro 95, Carlinhos. Y así todo no pudo cabecear. Hizo una chilena, la mandó a cualquier lado. Pero bueno, Flamengo en definitiva termina siendo un equipo que no hay que descuidarse porque manejó muy bien la pelota, manejó muy bien los tiempos y se encontró con un enorme arquero como Aguerre. Porque si fuese otro arquero o quizás otro equipo, estamos hablando de una super goleada de un lúcido Flamengo. Y Peñalol no se lo permitió. Hizo hasta donde sus herramientas lograron sostener y el arquero impidió que Flamengo marcara al menos un gol. Acá voy con una polémica. Acá voy con una polémica y ya me la agarro con el árbitro. El árbitro es horrible, espantoso. Espantoso Jesús Valenzuela. A mí no me gusta. Y no lo digo por, no lo digo por, yo lo digo por esta particularidad. Porque siempre favorece a los equipos brasileños. O mejor dicho, no los perjudica. Cuando tiene que impartir justicia no es imparcial con los brasileños. Nada que ver. Hoy era una mano obvia de Eric Pulgar. Yo entiendo el reglamento. El reglamento dice que toda mano dentro del área es penal. Salvo, salvo la que está pegada al cuerpo. Y lógicamente si pega primero en una parte inferior. Es decir, una parte que dentro de todo es legal, que la pueda tocar y que sea de rebote. De rebote. O sea, si te pega en el pecho y después en la mano porque fue un rebote. Bueno, está bien, porque fue un rebote. No te la esperás. Lo mismo con el muslo. Capaz que viene de abajo, sube y te da la mano. Perfecto. Puede pasar. Si no, no estaría escrito en la regla. Ahora, ¿en qué parte de la regla dice que si el jugador juega, adrede, toca la pelota, adrede y le da después en la mano? No adrede la mano, pero sí adrede en la jugada porque va en búsqueda a la pelota y no es un rebote casual. ¿Dónde dice que no es penal eso? ¿Dónde dice en el reglamento que no es penal eso? Explíquenmelo en los comentarios. Si ustedes saben más o si ustedes saben sobre por qué no fue penal, explíquenmelo. ¿Cómo el VAR lo dedujo tan rápidamente? ¿Por qué, si fuese un equipo brasileño, si fuese un equipo fuerte de Sudamérica, lo cobran rápido? ¿Por qué lo analizan, lo vean, trazan líneas y demás? ¿Por qué a Peñarol no? ¿Porque jugó de visitante? ¿Porque jugó un equipo brasileño? ¿O porque fue este árbitro? Sinceramente, no lo entiendo. Y otra cosa, son los mismos árbitros de siempre. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el video siguiente, donde voy a estar analizando los cuatro partidos de cuartos de final. Aquí cierro este video con la victoria, con el maracanazo del 2024. Peñarol le ganó 1-0 a Flamengo. Le ganó bien, porque fue efectivo, porque fue lo justo y suficiente. Y te digo más, pudo haberle ganado por más. Tuvo más chances de contraataque y tuvo más tenencia de balón interesante en el área rival, o mejor dicho, las rápidas. Porque tenías que solucionar a la rápida, Peñarol. Porque Flamengo marcaba tan rápido, presiona tan rápido. Es otro nivel de fútbol. Es un nivel totalmente europeo, con las figuras que tiene. Lógicamente, es entendible. Y Nico de la Cruz, que terminó siendo titular al final. A muchos nos sorprendió eso, porque venía arrastrando una lesión. Pero termina siendo titular y de buen partido. De buen partido. Pero, claro está que no es el Nico de la Cruz de River Plate. Bueno, gente, espero en sus comentarios lo que opinen sobre el partido, lo que opinan de este Peñarol, lo que opinan de Flamengo y, por qué no, de lo que acabo de analizar. Dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal del Tipo en la Radio. Se vienen más transmisiones, se vienen más videos y, por supuesto, se viene el partido de revancha Peñarol-Flamengo. Ganó Peñarol, maracanazo. Los espero, gente.